Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a hablar de los bolígrafos de punta fina y rollerballs, de los más finos a los más gruesos. Vamos a empezar con un 0.5 y voy a ir subiendo, 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 subiendo hasta llegar a un 0.7. Y os voy a mostrar la diferencia de línea y la diferencia de escritura que hacen cada uno de ellos. Porque, ojo, no es lo mismo el grosor de la punta que el trazo que luego llegan a realizar. Y no es lo mismo una marca u otra y no es lo mismo en un folio u otro. Y lo voy a hacer todo sobre un papel Rodia Dot Pad, que os recuerdo que es un papel satinado, suave. Por lo tanto, tiende a ser bastante fiel con el trazo. Mientras que si lo hacemos en uno poroso, en un papel más normal, digamos, chupa la tinta y por lo tanto va a hacer un trazo más grueso. Así que tened en cuenta que dependiendo del papel esto podría variar. Empiezo. Empiezo por este Comic Pen de 0.05 milímetros. Y ya os adelanto que pone aquí For Comic, Manga, Drawing, Drawing, Graphic Design, Illustration, Documents. Quiero decir, no sería para una escritura diaria. Sería para más bien ilustración, dibujos y proyectos muy especiales. La línea es exageradamente fina. Están calibrados. Por lo tanto, como os digo, esto sería para detalles de lettering o de dibujo muy, muy precisos. Continúo por aquí con un Faber-Castell de 0.1 milímetro. Esta es una marca que me gusta mucho. Los eco-pigments son de gran calidad. Voy a ponerlo aquí. Como en el caso anterior, yo esto lo recomiendo también para ilustración, para detalles muy específicos de lettering. No lo recomiendo para una escritura diaria. Voy subiendo y tengo por aquí el Stahlder Pigment Liner de 0.5. También está calibrado. Y vamos a probarlo. Este ya empieza a tener un poco más aspecto de escritura diaria. Y una persona con una letra muy pequeña y que quiera un trazo fino, pues ya podría utilizarlo para cada día. Aunque la verdad es que sigue siendo todavía uno más indicado para planos, para dibujos, para detalles. Pero bueno, ya podría empezar a utilizarse como cada día porque la punta ya podría ser resistente para ese fin. Sigo en la gama del Stahlder Pigment Liner, pero este es de 0.3. Vamos a ver si hay alguna diferencia, si se puede notar. No sé si vosotros notáis diferencia. Realmente es muy poca la diferencia que hay entre estos dos. Yo este lo he llegado a utilizar para día a día, para tomar apuntes y tal. Aunque, sinceramente, también lo sigo recomendando para ilustración o detalles de lettering más que para caligrafía. Y aunque, bueno, para una caligrafía donde se requiera una puntita muy fina, muy suave, ya se podría empezar. Pero para día a día yo todavía no lo recomiendo. Ahora sí que voy a empezar para los de diario. Hasta ahora hemos visto, como os digo, bolígrafos de punta fina, fineliners, un poco más para ilustración. Y ahora me meto ya en el mundo de los rollers, pues eso, para escritura diaria, ¿no? Tengo varios de 04 que me gustaría enseñaros. El Zebra Sarasa 04 a mí me encanta. Hay muchísimos colores, lo voy a probar en verde. Tiene una escritura súper fluida, la tinta es brillante, tiene una muy buena sensación de escritura. Y para personas con letra pequeña, letra juntita, ya empieza a ser una muy buena opción para escritura diaria. Pruebo otro de Sakura, en este caso también es de 04 y se llama Ball Sign ID 04. Este, a pesar de ser 04, me resulta ligeramente más fino que el Zebra Sarasa de 04. Pero, de nuevo, pues tiene una escritura muy precisa. La tinta no brilla tanto, eso, ojo, también no está bien comparar dos colores, pero es que no los tengo todos en negro. Para personas con letra pequeña, personas que les guste, pues eso, escribir muy lineal, muy fino. Este Sakura Ball Sign ID, también es muy buena opción. Y acabo en el mundo de los 04. No es que no haya más, es que son los que yo tengo. Con este Pilot Juice Up, que me gusta mucho. Lo he utilizado bastante. Tiene una sensación curiosa. Y esto de Juice Up es porque realmente tiene una escritura y una sensación muy jugosa. La tinta brilla. Para mí el trazo es un pelín superior al de los demás. Ya os digo que, dependiendo de la marca, puede variar. Y también es muy, muy buena opción, ¿eh? Este es de mis favoritos. Voy ahora con la gama de los 05. Empiezo de los de 05 con los Zebra Sarasa Clip. Voy a hacerlo primero en negro y luego con este azul porque varía un poquito. Me encanta. Tiene un brillo. Tiene un brillo este negro. Y se desliza tan bien. Este para una escritura diaria de letra entre pequeña y mediana. Es, para mí, maravilloso. Os voy a enseñar también azul. Hay una gama de colores impresionantes. Maravilloso. Tiene una tonalidad, de verdad. Es que me encantan estos de Zebra. Me voy a una gama más estándar, más fácil de encontrar. El típico Pilot V5 es uno de los de 05 más comunes del mercado, ¿no? Este, en este caso, es el High Tech Point Cartridge System porque se puede rellenar. Pero, bueno, podría ser como el V5 este de toda la vida, ¿no? O sea, simplemente que este tiene recarga. También, como os digo, 0,5 milímetros. Tiene una tinta brillante. El trazo es superior. Es un poco más grueso que el de Sarasa Clip. Pero, para mí, para escritura diaria, me encanta. Lo he utilizado casi toda mi vida, de verdad. Yo creo que el Pilot V5 es el bolígrafo que más he utilizado en toda mi vida. Tenéis la opción también del V-Ball. Que, bueno, la punta cambia. También es de 0,5. Cambia la punta, pero el trazo es muy, muy similar. Aquí lo podéis ver. Pues, eso es el que recomiendo para una letra entre pequeña y mediana. Completamente estándar. De hecho, los de 0,5 son los que más hay. Aquí tengo el Tradio de Pentel, que también me vuelve loca. Lo he utilizado muchísimo. También el Needle Point se le llama como punta de aguja, ¿no? Y, bueno, pues es que es de muy buena calidad. Tiene una tinta muy brillante, parecido al de Cebra Sarasa, ¿eh? Lo que pasa es que para mí incluso este fluye mejor. Es una recomendación 100%. Todos los Pentel en el gel en general, de 0,5, son bienvenidos. Y en mi casa tienen la puerta abierta siempre. En mi estuche tienen siempre un hueco. Subo un poquitín al 0,6 y como veis, ya me salgo de los rollers y vuelvo a los fineliners. Vuelvo a los de ilustración, ¿no? Para mostraros el trazo del 0,6 del Faber Castell. Eco Pigment, ¿eh? Ya se empieza a ver un trazo bastante grueso. La tinta es diferente. Queda como si fuese un pelín más superficial. No penetra igual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo esto también lo utilizo cuando tengo que rellenar letterings. Para escribir en mi día a día no los utilizo. También hay de 0,8 hasta de 1 milímetro. Y eso, insisto, los utilizo cuando dibujo y tengo que rellenar una parte gruesa de una letra. Ahora sí que voy con otro ya a cabo, con los de 0,7. En este caso es el Univolt Signo. Sería aquí 0,7, ¿veis? A mí este me encanta. Tiene una escritura muy fluida, muy agradable. Tiene una tinta también brillante, muy bonita. Así que es un sí. Este, los Univolt Signo en general de todos los colores. Es un sí absoluto. Tengo también este Pentel Energel, que sabéis que me encanta. Si habéis visto algún vídeo mío, es de mis favoritos. También es el de 0,7. Pero lo tengo sin tinta. Así que no, no os puedo enseñar. No, lo tengo sin tinta. Simplemente que quede aquí de forma anecdótica que este de 0,7 es una maravilla. Y también el Univolt Air de 0,7 también lo pone por aquí. Es el Broad. Fijaos que es un pelín más grueso que el anterior, ¿eh? Es por la punta. De hecho, le dediqué un vídeo entero porque tiene una escritura muy parecida a la pluma estilográfica. Os dejo por aquí el vídeo. Le podéis dar a la I, que aparece aquí, la I latina, para verlo. Si no, os lo dejo en la caja de descripción del vídeo. Y como este no me ha funcionado, también os voy a dejar el enlace que hice haciendo la review de este Pentel Energel que me chifla. Entonces, bueno, vamos a repasar del 0,5. Como os he dicho, aquí estábamos en una gama más bien de ilustración hasta llegar al 0,3. Mientras que aquí en el núcleo 0,4 para letras pequeñas y finas y muy juntitas sería maravilloso cuando queréis precisión. Para letras de tamaño normal y una escritura estándar el 0,5 es el idóneo. Mientras que para letras grandes, separadas o con ligaduras grandes, pues el 0,7 es una maravilla. Y nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido. Que sepáis cuál de estos es el que mejor se adapta a vuestra escritura. A veces si vais a papelerías lo podéis probar. Si hay un blog al lado es que podéis probar y a ver con cuál os sentís más cómodos. Y sin más, muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, thumbs up, pulgaréis arriba y os suscribís a mi canal. Le dais a mi foto, a la campanita, os suscribís y por aquí aparece una lista de reproducción con más reseñas de bolígrafos. Aquí pasa una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis apoyarme, pues le dais al botón únete ahora y veis las ventajas. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.